Y aquí en De Frente con Sabrina Bacal está Rubén Blades, él se encuentra haciendo un recorrido con Vamos y nos va a hablar de sus últimos escritos, de las razones para apoyar a Vamos y también de la coyuntura electoral. Bienvenido y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por tenerme acá y saludos a todas las personas que nos están viendo ahora mismo. Lo último que usted ha escrito es que usted cree vehementemente que la candidatura de José Raúl Molino es inconstitucional. ¿Cuál es su argumento? Básicamente lo que dice el artículo 177 de la Constitución. Usted necesita una nómina con un presidente y con un vicepresidente o vicepresidenta. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación del Tribunal Electoral de los magistrados. Me parece que hubiera tenido mucho más sentido si dentro de su jurisdicción los magistrados hubieran decidido crear jurisprudencia alegando que la circunstancia inédita de esta situación de inhabilitación del candidato Martinelli lo llevaba a interpretar de manera urgente las circunstancias normativas y crear una posibilidad para que realizando metas pudiera escoger su vicepresidente. Es decir, a mí me parece que eso hubiera tenido mucho más sentido y hubiera estado enmarcado dentro de las facultades que se le conceden a los magistrados al Tribunal Electoral. Eso es mucho más que creer que el Tribunal Electoral pueda salir a interpretar a la Constitución. Eso me parece absurdo. Como eso no pasó, si la Corte llegara a fallar en ese sentido, se quedaría un 25% del electorado sin una representación electoral. ¿No teme que eso genere algún tipo de crisis social o política? Yo no sé qué va a pasar con eso. El argumento no es ese. El argumento es qué se hace con respecto a la Constitución. Digo, si vamos a estar interpretando a la Constitución como nos da la gana, entonces vamos a estar en un problema peor. Porque a mí me parece que ahora mismo lo que hay es que actuar con responsabilidad. Esto no es una situación que ha sido creada a propósito. Yo creo que básicamente fueron los actos del candidato Martinelli los que llevaron a esta situación y una serie de pasos que se dieron anteriormente en términos de apelaciones y demoras, etcétera, que llevaron a esta situación. Simplemente hay que enfrentar las cosas primero, paso a paso. El primer paso es decir, miren, esto no se puede, que la Constitución no lo permite. Punto. Es decir, independientemente de que sea el señor Mulino o quienquiera que sea, esto no debió haber ocurrido y punto. Ahora mismo ocurrió y la Corte tiene que decidir si el Tribunal Electoral y los magistrados tienen la facultad para interpretar a la Constitución. Yo creo que no. Dejemos ese debate jurídico a la Corte y enfoquémonos en lo político. Usted ha descrito a Mulino como un proxy de Martinelli. Él mismo se ha descrito como tal. Acuérdese que Mulino fue el que dijo que sí, que él iba a ayudar a Martinelli en la manera posible y ayudar en las condiciones en que nos encontramos. Yo interpreto que ayudar quiere decir esto. Yo voy a hacer todo lo posible para evitar que usted sea erreo. ¿Cómo explica usted el fenómeno de Martinelli que pareciera que con cada acusación, incluso una condena, se fortalece? Yo no creo que se fortalece. Yo creo que básicamente lo que ocurre es que Martinelli crea drama como Trump. Yo no creo. Yo hace dos años dije que Martinelli no va a ser presidente de Panamá y la gente me dijo, está loco. Es decir, en el caso de Estados Unidos yo no creo que Trump va a ser presidente otra vez. Ahora, ¿me puedo equivocar? Claro, yo no soy infalible ni estoy pronosticando. Es que simplemente examino los hechos y digo, esto no me parece que va a ocurrir. En el caso de Martinelli, Martinelli crea drama. Está constantemente creando noticias. Aquí en Panamá, en muchos casos, la percepción no queda a la realidad. Es decir, la percepción le gana a la realidad aquí en Panamá, en muchos casos. Pero a mí no me parece que él tiene una mayoría clara como lo que le dicen. A mí no me parece. Hay una mayoría en contra, pero está dividida entre diferentes candidatos. También hay que considerar lo siguiente. Para mucha gente en Panamá, desafortunadamente, su opinión de la política es tan baja que simplemente dicen, bueno, no, con Martinelli va a haber dinero en la calle. Pero yo no entiendo eso tampoco, porque con una persona que está ahora mismo en la situación en que él está, yo no veo cómo se pueda traducir eso en, por ejemplo, una mejoría económica para Panamá. Al contrario, yo creo que nos ubicaría en un plano de aceptación de corrupción que nos lastimaría mucho económicamente y también, pero en términos de imagen, como país. Yo no veo inversionistas serios viniendo a Panamá con un presidente que no puede entrar a Estados Unidos o que está asilado a una embajada por una condena de corruptos, ni tampoco con alguien que esté trabajando para esa persona y como una garantía de que aquí va a haber chen-chen, como dicen ellos. No creo que va a haber ningún chen-chen. Yo creo que se va a poner peor la cosa. Usted habla de crear drama y la última parte de ese drama es que él está asilado en la embajada de Nicaragua y a pesar de eso sigue haciendo política. ¿Qué haría usted si fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cree que ha llegado la hora de romper relaciones con Nicaragua? Yo creo que eso es demasiado extremo. Yo lo considero extremo porque van a haber consecuencias también para los panameños y panameñas que están en Nicaragua. Y aquí no hay un plan ni se ha hecho un estudio sobre esa situación. Yo lo ignoro. Yo no sé cuántos panameños hay en Nicaragua ahora mismo pero sí me preocuparía mucho, especialmente un Estado como ese, dictatorial básicamente, que les ocurra algo. Así que tampoco es aconsejable que se haga un movimiento sin considerar la seguridad de los panameños y panameñas que están en Nicaragua. Por otra parte, digo, Nicaragua a nosotros no nos da que yo sepa nada que justifique tolerar abuso. No estoy de acuerdo con la invasión de una embajada como ocurrió hace poco en Ecuador porque eso pone en peligro el derecho de asilo y especialmente en circunstancias dictatoriales le restaría a mucha gente la posibilidad de que no los maten o no los lastimen. Pero esta situación sí crea un problema porque una cosa es asilo político y otra cosa es un asilo a personas condenadas que son profugas. Y es una situación delicadísima. Yo personalmente trato en lo posible de proteger el aspecto institucional. Así que, no sé, es decir, exigir otra vez que no se le permita a un refugiado en una embajada interferir en asuntos políticos en Panamá porque eso no forma parte de lo que se considera que es el derecho que tiene asilo. Usted ha dicho que definitivamente no habrá el Chen Chen. La situación económica de Panamá es otra. ¿Qué otras consecuencias prevé Rubén Blake si Mulino llegase a ser presidente? Es decir, la percepción general de que Panamá de pronto es un país corrupto. Pero es una cuestión, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Yo no entiendo cómo no nos preocupa ese aspecto. Yo que nos considero un país corrupto. Si usted de pronto escoge voluntariamente a alguien que sabe que está trabajando con alguien que ha sido declarado corrupto oficial, ¿cómo creen que el país no va a sufrir por eso? Es decir, van a haber todo tipo de repercusiones. Yo no podría medir todas las que puedan ocurrir, pero económicamente no va a inspirar confianza. Eso definitivamente. Y como ese es uno de los puntos que más se esgrime para apoyar la candidatura del señor Mulino, a mí me parece que eso no es un atractivo para invertir, el invertir en un país que ha elegido a un gobierno donde todos sabemos que Mulino es un proxy y que Martinelli es la figura que ha llevado a esa elección y que es una figura de prestigia en términos internacionales por su condena por corrupción. Las encuestas, todas ellas, coinciden en que Mulino encabeza la intención de voto con cerca de un 25 o 30%. Luego le siguen tres candidatos, Rux, Torrijos y Lombana, con cerca entre 10 y 12%. Algunos ya los apodaron los trillizos porque se han quedado allí. ¿Quién considera usted que tiene más oportunidad de disputarle la presidencia a Mulino? Es que todo eso, primero que todo, yo no creo en esas encuestas. Número uno. Número dos, la situación aquí es tan fluida que aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Incluso algo que nadie se imagine. Por ejemplo, el señor Cortizo está ahora mismo examinándose en Estados Unidos. ¿Qué pasa si el señor Cortizo regresa y le dice al país oiga, los doctores dicen que no puedo seguir en esto? ¿Qué ocurriría entonces? José Gabriel Carrizo tiene que asumir. La presidencia queda escrachada. ¿A dónde iría toda esa gente del PRD? Posiblemente irían hacia Martín Turrío. Y ya inmediatamente se crea una realidad o una posibilidad, porque todo esto es especulación, pero se crea una realidad que no era considerada anteriormente. Así que esta situación ahora mismo es muy fluida. Pero yo personalmente no creo que el señor Molino tenga esa cantidad. Dejando las apuestas y cálculos electorales de lado, ¿cuál de los candidatos a la presidencia le parece a usted que tiene una mejor propuesta para el país? Ninguno. Ninguno. Porque dije y lo he dicho anteriormente, y por favor, los que no saben, lean mis artículos rubenblades.com. Yo escribo, doy mi opinión de la manera más objetiva posible, lean los artículos. Yo he dicho y lo dije y lo escribí hace mucho tiempo, no ahora ni ayer, hace años. Ningún candidato ha expresado cómo, primero la intención de desmantelar el esquema y el sistema clientelista, que es lo que sostiene la corrupción hoy. Ninguno ha propuesto cómo hacerlo. No solamente el hacerlo, sino el cómo hacerlo. Porque no es necesario decir, no, yo lo voy a hacer. No, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y con quiénes lo vas a hacer? Ninguno lo ha hecho. Así que yo dije muy claramente, yo no apoyo a nadie que no se comprometa a decir, voy a eliminar el sistema que existe, el esquema corrupto que existe hoy, y a explicar cómo lo va a hacer y con quién. Ninguno lo ha hecho hasta ahora. Así que yo no le doy mi aval a ninguno. Esa es la razón, imagino, por la cual no le ha dado tampoco el aval a Martín Torrijos, gobierno del que usted fue ministro. Sí, pero yo serví. Ese es otro problema aquí en Panamá. Aquí en Panamá, o sea, la discusión conmigo, yo escribí una cosa, se llama los 13 mandamientos para responderle a Rubén Blay. Está calvo, se casó con gringa, no reconoció a su padre, a su hijo, no vive aquí. O sea, ninguno va al argumento que yo planteo. Señores, yo trabajé para la patria bajo un gobierno que se fue escogido democráticamente PRD. Yo nunca he sido PRD, nunca he sido miembro de ningún partido más que de Papa de Oro. Entonces yo serví a mi país porque era la única manera que podía hacerlo. ¿Y qué hice durante el tiempo? ¿Qué hice ahí? Que estuve allí, trabajar lo más que pude, dejé todas mis cosas, mi música, mi actuación y todas mis cosas. Cinco años de mi vida también lo dediqué a mi país, lo mejor que pude haber hecho. Pero lo hice porque eliminé a un corrupto de la oposición. Yo no robé donde estuve. Contrario. Yo dejé de ganar plata. Y así que, ¿y por qué lo digo? Dije, para creer, ¡ay, qué bueno es Rubén! No. Para que eso que están viendo ahora mismo y me están oyendo sepan que hay cosas más importantes que hacer plata, servir a tu país y a tu pueblo. Eso lo puedes hacer. Cualquiera lo puede hacer. Ese cuento de que robó pero hizo, eso es una vergüenza. No está supuesto a hacer, no a robar. Y eso es robar, no es una condición para hacer. Yo trabajé, hice, yo no trabajé para Martín Torrio, ni trabajé para el PRD, yo trabajé para mi país, que se llama Panamá. Bueno, una respuesta muy completa. De hecho, en el debate de turismo, su gestión como ministro fue tomada como referencia. Ah, me alegro. Sí, sí, sí. Usted fue mencionado. ¿Qué temas, piensa Rubén Blades, moverán la intención de voto o mueven la intención de voto en Panamá? Ahora mismo hay una gran preocupación, es decir, por económica, eso por una parte, pero hay otros factores que son sumamente importantes y yo no lo veo resaltado de una forma, por ejemplo, aquí en Panamá hay que movilizar al interior de la república, hay que incorporar al interior de la república. El interior de la república de Panamá ha sido abandonado tradicionalmente y manejado por gamonales, gente que está aferro, gente que está sirviendo intereses que no son los de sus provincias. Ese aspecto a mí me parece que no ha sido atendido de la manera correcta, porque sin el interior, sin la fuerza del interior, la capacidad de la gente del interior, su voluntad, Panamá no se va a mover de la manera en que puede moverse. ¿Y cómo podemos hacer eso? Yo siempre he sugerido un inventario provincial que indique cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada provincia y en función de eso atender esas fortalezas, incorporarlas a un plan nacional económico y las debilidades empezar a atacarlas. ¿Y con qué plata hacemos eso, Rubén? Con la plata del canal. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero, que si ustedes viven en Herrera, el canal no significa absolutamente nada para usted, porque el canal no le da nada. Usted ni lo puede ver siquiera. Pero si el canal, usted dice, ok, yo le voy a dar 150 millones de dólares por año, que son 750 millones, casi un billón de dólares en cinco años, para que usted arregle su infraestructura, mejore la calidad de vida y puedan crear las condiciones que permitan que usted se incorpore a un plan nacional económico. Yo voy en esa y se lo dice a todas las provincias y en vez de esa plata ir a un fondo común donde se la roban o la despilfarran, usted está invirtiendo en Panamá. Eso es algo que tiene que hacerse y yo no he oído a nadie hablar de eso. Vamos a hacer una breve pausa en esta entrevista especial y sigo hablando en exclusiva y de frente con Rubén Blades. Sigo hablando en exclusiva y en de frente con Rubén Blades. Estábamos hablando de temas que van a determinar la intención de voto. Usted hablaba del tema del interior. El interior es sumamente importante. Nito Cortizo ganó por el interior. Muchos votos del interior son importantes. Los votos de la tercera edad también, que es otro punto que yo no entiendo. Si usted tiene yo voy a cumplir 76 años. Si usted tiene 75 años y usted está votando desde yo no sé cuándo y usted llega a los 65 y todavía sigue votando a los 60 y todavía sigue votando por la misma gente que le ha fallado todos esos años, ¿de quién es la culpa? Es absurdo. Entonces, la tercera edad sería la, yo considero que serían los más informados y decir, yo no voy a votar más por esta gente. Ha traído un buen punto. Vámonos entonces a los más jóvenes. Los más jóvenes fueron los protagonistas de las protestas contra el contrato minero en octubre y noviembre del año pasado. ¿Qué tanto piensa usted va a pesar ese tema y esa coyuntura en el voto del 5 de mayo? Mira, Sabrina, Panamá yo creo que es el mejor país que hay en el mundo, en mi opinión, en potencia. Nosotros somos los mejores. ¿Por qué digo eso? Porque un país que es pequeño ha logrado tantas distinciones a nivel internacional compitiendo de todo a tú con los mejores que hay allá afuera y le hemos ganado. Y ahí están los ejemplos que Durán, Pink, Caio, o sea, por favor, hay muchísimos ejemplos. Entonces, nosotros ahora mismo, ¿por qué no avanzamos más? Porque actuamos como dedos y no como manos. Eso es una. Y la segunda es porque no tenemos autoestima en el nivel suficiente de creer que nuestra voluntad puede cambiar esta experiencia tan amarga que hemos tenido y que hemos causado nosotros mismos por nuestra indecisión y nuestra propia corrupción cívica. Entonces, si usted es joven ahora mismo, por ejemplo, 70% por lo general de los nuevos votantes no van, los jóvenes no votan. Otro error. Tú no estás definiendo qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque descalificas a todo el mundo, nada sirve. Entonces, y no te das cuenta que si no participas esto va a seguir igual o peor, si el, si el, ahora mismo habrán como 340 mil nuevos votos. Exactamente. Ok, son 340 mil nuevos votantes y bastante por un tipo que no vive aquí, estos 340 mil nuevos votos que imagínate si esa gente masivamente votan por alternativas que no son las tradicionales. Todo cambia. Estamos hablando de asambleas sobre todo, que es donde más empezamos y va a tratar de institucionalmente salvar al país porque tenemos un problema grave, que la corrupción se ha institucionalizado y afectado al judicial y afectado al legislativo y al ejecutivo lo ha maniatado también. Antes de entrar de lleno en la asamblea y en el movimiento vamos, quiero preguntarle cómo cree que se recordará al gobierno de Cortizo Carrizo. Ahora mismo hay mucha, o sea, la gente considera que este es el peor gobierno que había en la República de Panamá. Yo no creo que ha sido el peor, pero creo que ha sido sumamente inefectivo, ha dejado pasar muchas oportunidades para crear otro tipo de dirección, se ha permitido o por lo menos existe la apariencia de que se ha permitido corrupción a unos niveles que son especialmente molestos indicando que parte de la corrupción se da durante el periodo en que Panamá pasó la enfermedad de COVID, que fue un periodo donde por el contrario debió haber existido mucha más empatía y mucha más conexión con la masa. Pero ahora mismo lo que más se distingue es un periodo de corrupción pero de poca efectividad. Eso es lo que se está viendo y hay gente incluso que dice que este gobierno fue peor que cualquiera. Te dicen que es el peor gobierno que ha habido. Yo no creo que sea necesariamente cierto, pero fue un gobierno que decepcionó muchísimo y especialmente porque mucha gente consideró que el presidente Cortizo tenía la posibilidad de la capacidad de moverse aunque también uno tiene que entender lo que dije anteriormente no importa quién gana esta elección si llega a la presidencia va a tener que trabajar dentro de un sistema corrupto un esquema de un paradigma administrativo corrupto y tú para gobernar vas a tener que darle la mano al diablo a veces lo que pasa y yo cuánto tiempo te deja la mano esa ahí y en qué momento tú también puedes decir sabes que se acabó esta vaina y esto es así ahora desafortunadamente nunca me pareció que el presidente Cortizo tenía ese tipo de posibilidad ese tipo de reflexión que es la misma que lo lleva a no apoyar a ningún candidato presidencial si lo llevó a apoyar al movimiento vamos a la coalición vamos sí porque la coalición vamos primero Juan Diego y Gabriel Silva Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva los dos muchachos hicieron un buen trabajo en la asamblea crearon esta organización para poder preparar candidatos y candidatas nuevos y eso hay que apoyarlo y no solamente por la participación de los jóvenes sino también como un ejemplo de lo que se puede hacer en vez de escribir solamente o de quejarse o de descalificar se está creando un grupo de gente que quizás puedan brindarle más esperanza y más deseo de participación a esa masa joven que no participa así que yo creo que lo que hicieron fue excelente y como no pertenecen a ningún partido político entonces le dije vamos yo estoy con ustedes muchachos y vamos adelante a ver en qué forma los puedo ayudar y quiero aclarar algo también yo no le estoy diciendo a ni a Juan Diego ni a Gabriel ni a nadie ahí que es lo que tienen que hacer yo no le estoy dando consejos de que hagan esto y hagan lo otro yo estoy sirviendo a esos muchachos porque creo que lo que están haciendo ellos merece apoyo y estoy aquí por apoyarlos por eso yo hago lo que ellos me indican que consideran que es necesario que yo haga si me piden mi opinión yo se las doy y si me piden mi participación yo estoy es lo que estoy haciendo ahora trabajando con ellos porque por supuesto como no están aceptando el apoyo a la corrupción no tienen fondos y tienen todo problema de tipo logístico yo estoy tratando de ver cómo los puedo ayudar con eso la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo usted todavía pensaba o anhelaba que existiera una figura en el ejecutivo que enfrentara ese estado clientelista y en algún momento de la entrevista habló de cerrar la asamblea ahora ahora apoya un movimiento fundado por dos diputados independientes y que está enfocado en la asamblea y en cargos regionales ¿qué cambió en su visión del país? ninguna no es que me haya cambiado lo que cambió fue la circunstancia es decir yo decía si yo fuese candidato porque esto todo se da dentro del concepto de que si yo hubiese participado en la elección yo una de las cosas que hubiera hecho es informarle a la gente a los votantes antes de antes de decirle miren para poder cambiar esto estos son los proyectos de ley que son necesarios ¿no? para poder adecentar al órgano legislativo y al órgano judicial estos son los procesos y se los doy para que la gente los vea si la gente en función de eso me hubiera electo yo llego a la presidencia y le digo ok ahora los envío de vuelta como una consulta nacional hago ustedes apoyan esto si o no la gente dice si agarro todo eso el proyecto de ley y los envío a la asamblea si la asamblea después de la voluntad popular expresada diciendo si dos veces como el escogiéndome como presidente en función de eso y después aceptando democráticamente la presentación de mi pregunta hago esto y me dicen que si si yo lo presento a la asamblea la asamblea me dice que no yo la cierro pero antes que caigan los papeles la cierro ¿por qué? porque el pueblo me ha dicho dale haz lo que tiene que hacer y entonces comienzo a manejar con los diputados que pueda y con la mejor asesoría posible empezaría entonces yo a trabajar con esos proyectos de ley y por decreto ley los aplico y por supuesto que habrán disputas constitucionales y todo tipo de argumentos pero ¿por qué pasa eso? porque en esas condiciones institucionalmente no se puede producir un cambio porque el cáncer no se va a curar a sí mismo el cáncer no va a hablar con los médicos ok pues ¿sabes qué? si ok si cúrame aquí pero no me quite el cáncer pancreático cúrame este cúrame el del pulmón pero no los dos pulmones un pulmón tiene que hacerse negociación con el cáncer el cáncer no quiere desaparecer ahora ¿qué pasa con vamos? esta es otra situación estamos hablando de un grupo que está ahora mismo presentando alternativas no vamos a llegar a una yo sé que es prácticamente imposible que lleguemos a una mayoría pero si se puede establecer un bloque mi ideal serían 25 es un ideal descabellado para muchos tal y cual pero más de lo que tenemos ahora por lo menos 15 ya tienes un bloque y ese bloque quizás te permita entonces presentar con más peso y con más probabilidad de que sean considerados seriamente proyectos de ley que cambien y alteren las circunstancias en que nos encontramos hoy que es una circunstancia que paraliza la posibilidad del país por el apoyo que da a la impunidad y a la corrupción siempre hablamos de Panamá como un país presidencialista pero nos hemos dado cuenta que la asamblea es el verdadero centro de poder sobre todo la comisión de presupuesto una persona como Benicio Robinson concentra muchísimo poder como una bancada ojalá sea de 25 si no de 15 va a poder hacerle la pelea a esos caciques que seguramente van a llegar los caciques van a seguir mandando mientras existan esas disparidades de números pero lo que se puede hacer es a través de los proyectos de ley y a través de la militancia de una bancada independiente es educar al pueblo uno de los graves problemas que tienen los muchachos y las muchachas de vamos es que y eso yo lo viví en el Papa de Oro cuando usted llega a una casa y usted le dice a una familia mire nosotros estamos aquí la familia le va a preguntar con la mejor voluntad jovencito o joven o Rubén que es lo que va a hacer usted para ayudar a mi entonces tú le dices bueno es que vamos a acabar con la corrupción y tal y cual la corrupción posiblemente está ayudando a esa persona de alguna forma entonces no es decir vamos a acabar con la corrupción pero y a mi que me queda hay que explicarle a la gente por qué eliminando a la corrupción tenemos una mejor oportunidad cómo va a mejorar eso la posibilidad de tu mamá de tu papá de tu abuela de tu abuelo de tu tía de tu tío tus hijos tus hijas cómo vas a mejorar eso cambiando el sistema eso es lo que hay que llegar a explicar si nosotros introducimos un proyecto de ley por ejemplo que diga vamos a garantizar tal cantidad para dar la seguridad de que usted va a ir a la escuela sus hijos van a ir a la escuela que vamos a crear esta condición para que usted tenga el mejor servicio médico o sea cosas que la gente sienta ok si eso ocurre de verdad eso me va a mejorar ese es el pedacito que hay que hacer porque el problema que hay con los jóvenes y las jóvenes fue el mismo problema que experimentamos nosotros en el papel oro usted llega a un lugar y la gente aquí está tan acostumbrada a que mandan a los que mandan que ven a estos pelados y a estas peladas y dicen tienen buena voluntad a mi me preguntó una señora en San Miguelito después que hablé y dije una señora me llama Rubencito yo sé que usted es una persona correcta pero usted sabe mandar esa era la pregunta de la señora usted sabe mandar y lo que me está diciendo usted se puede enfrentar a esos pillos a esa gente que son pillos que saben cómo hacer la trampa y todo y estos muchachos obviamente y muchachas como son nuevos no van a tener la capacidad de poder inspirar ese tipo de confianza pero si llegan con un discurso y otra cosa que es importante también no llegan huérfanos acuérdense de que están Juan Diego y está Gabriel ellos pueden crear también y ayudar a crear los proyectos de ley que son necesarios aunque no estén ahora mismo en la asamblea ellos no se van a separar de este grupo y los pueden asesorar o sea no es que tampoco los muchachos y las muchachas llegan y no saben qué es lo que va a pasar al contrario tienen dos buenos profesores ahí y yo ayudaré en la manera que pueda cuando me pregunten y les digo mira yo tengo una pila de proyectos de ley también que se los puedo presentar como una sugerencia y si ustedes lo pueden y lo usan con mucho gusto así que pero si es importante eso y eso es una alternativa a lo otro que hablábamos de cierre de asamblea pero eso es una situación que era primero era una hipótesis y era una simplemente una fabricación dada las condiciones en que un presidente pueda defenderse y defender a su pueblo si llega al ejecutivo y se encuentra con una asamblea que le dice no tú vas a hacer lo que yo te digo un mensaje Rubén para los panameños a tres semanas de las elecciones bueno mi mensaje es confíen en ustedes mismos confiemos en nosotros mismos en nuestra capacidad de respuesta Panamá es un país especialísimo como lo dije anteriormente orgulloso de haber nacido aquí yo nunca me he querido pensar yo quisiera haber nacido en ningún lugar este es el mejor lugar pero nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad y tenemos que creer en nosotros mismos en la posibilidad de cambio olvídense de estar descalificando gente por descalificar tenemos que actuar tenemos que movernos hay que movernos como manos no como dedos y hay que creer que se puede cambiar esta situación es lo único que yo creo que nos puede ayudar a salir de esta situación en que nos encontramos que es muy peligrosa es sumamente peligrosa no solamente en términos económicos en términos institucionales sumamente delicada la situación muchísimas gracias Rubén Blayt gracias por esta gran oportunidad a usted también por habernos acompañado muchas gracias gracias a todos